para la fundación plan y su programa liderando por la paz el cual desarrollamos en colombia gracias al apoyo del gobierno de canadá en asocio con la unidad para las víctimas es muy importante la entrega de estas 700 máscaras de bioseguridad que hacemos el día de hoy posible al hospital ismael roldan del municipio equipo esperamos que esta contribución siga fortaleciendo la capacidad de su equipo médico protegiendo la vida de ellos y prestando un mejor servicio a las familias del municipio que están padeciendo los regores del coronavirus recibimos por parte de la embajada del gobierno de canadá por intermedio de la escuela de robótica del chocó el señor jimmy garcía recibimos 700 caretas unas caretas que son indispensables para la protección de nuestro personal de salud que está en la primera línea de atención fuimos contactados por las personas del plan como ustedes todos saben como hospital público que somos y teniendo nuestro por nuestro personal de salud a exposición de contagiarse del kobe 19 ellos estuvieron a bien a tenernos en cuenta para hacer esta donación con él la escuela de robótica que nos llena de mucho orgullo porque fueron nuestros niños que elaboraron estas caretas como ustedes pueden ver ya las hemos ensayado son caretas resistentes y nos van a proteger de algún fluido de alguna contaminación con el kobe 19 la iniciativa proteja monos del coronavirus que nace con esa intención de dotar los centros médicos en el departamento del cojo sabíamos que iba a ser difícil que las ayudas llegaran lo más rápido posible como ven la expansión del virus fue muy muy acelerada entonces queríamos desde el territorio empezar a generar también soluciones empezar a generar acciones que nos ayudaran a contener la infección por la pandemia por el coronavirus